Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo lo que vamos a aprender es la diferencia entre lo que se llama el error de entrenamiento y el error de test. Ya lo hemos comentado un poco, pero en este vídeo espero que quede totalmente claro. Es un concepto bastante sencillo, la verdad, el error de entrenamiento y el error de test. El error de entrenamiento es el error que resulta en media de utilizar un determinado modelo para predecir en el mismo conjunto de datos que hemos utilizado para entrenar ese modelo. Es decir, siempre que ajustamos un modelo tenemos que ajustar con un conjunto de datos y si utilizamos ese modelo sobre el mismo conjunto de datos que hemos utilizado para entrenarlo, calculamos el error que cometemos y ese es el error de entrenamiento. En cambio, el error de test es el error que cometemos con un modelo al predecir sobre datos completamente nuevos, que nunca ha visto ese modelo. ¿De acuerdo? Ese es el error que nos interesa minimizar porque nosotros ajustamos un modelo para tratar de predecir en situaciones nuevas, en situaciones que nunca hemos visto. Si nosotros tenemos un conjunto de datos y utilizamos ese conjunto de datos para ajustar un modelo, calcular el error de entrenamiento es muy fácil. Simplemente aplicamos el modelo sobre los datos que hemos utilizado para entrenarlo. Pero estimar el error de test es complicado. Para eso necesitamos datos nuevos, no podríamos estimar el error de test usando los datos de entrenamiento. Eso es muy importante. El error de entrenamiento no es un buen estimador del error de test. ¿Por qué? Porque nosotros a fuerza de introducir grados de libertad, a fuerza de hacer un modelo más y más complejo, pues siempre podemos reducir el error de test, siempre podemos ajustarnos mejor y mejor a los datos que hemos utilizado para entrenar el modelo. En cambio ya hemos visto que si introducimos demasiados parámetros libres, demasiados grados de libertad, al final es muy probable que caigamos en overfitting. Y cuando estamos cometiendo overfitting lo que ocurre es que el error de entrenamiento es muy bajo, pero el error de test es alto. Por fijar estos conceptos en el marco que presentamos al principio de esta asignatura, pues nosotros lo que estamos haciendo es utilizar un conjunto de datos para entrenar un modelo y luego el modelo ya entrenado, ya ajustado, lo queremos utilizar para hacer predicciones sobre nuevos datos, sobre datos que nunca ha visto el modelo. El error que comete este modelo ya ajustado sobre este conjunto de datos es el error de entrenamiento. El error que comete este modelo ajustado sobre estos datos que nunca ha visto este modelo es el error de test. Esta gráfica es muy importante, en el eje de las X tenemos la flexibilidad del modelo, aquí estarían los modelos más sencillos con pocos grados de libertad, aquí los modelos más complejos con mucha flexibilidad, con muchos grados de libertad, y aquí estamos representando el error de predicción. El error sobre el conjunto de datos de entrenamiento es la línea azul, el error sobre el conjunto de datos de test es la línea roja. Lo que hemos visto es que a fuerza de hacer un modelo más y más flexible, pues siempre podemos reducir tanto como queramos el error que cometemos sobre el conjunto de datos de entrenamiento. En cambio ya vimos que el error sobre el conjunto de datos que nunca ha visto el modelo, el error de test, al principio es muy probable que decrezca porque en esta zona estamos con modelos excesivamente simples, en esta zona estamos cometiendo underfitting. Entonces si vamos añadiendo algún grado de libertad nos vamos ajustando mejor a los datos de entrenamiento. Pero llega un momento en que estamos empezando a ajustarnos excesivamente a los datos de entrenamiento, estamos ajustando ruido, estamos capturando ruido aleatorio que no nos va a ser útil, todo lo contrario a la hora de predecir nuevos casos, porque el ruido ese es aleatorio, lo que quiere decir que cuando, que en nuevos casos, pues podrá ser muy diferente. Esta es la diferencia entre el error de entrenamiento y el error de test y ya veis que cuando estamos haciendo overfitting son muy diferentes y particularmente aquí el error de entrenamiento no es un buen estimador del error de test. Aquí cuando hacemos overfitting el error de entrenamiento es muy bajo y en cambio el error de test es muy alto.